Buenas que pasa taticos bienvenido a un nuevo vídeo vlog un poco rara esta intro porque no tenía pensado grabar este blog la verdad equipo de bb tricks nos invitó a la presentación del nuevo ep sac tricks y nada allí mismo decidí hacer el blog y se me olvidó hacer una very good intro así que nada mi gente espero que os guste el blog que me dais un like si llegamos a mis likes mira mira que chula la camiseta hermano con un billete de estos naranjas quedaban una camiseta yo conseguí como 5 bueno no lo voy a decir que será bueno que estuvo muy guay muchas gracias a todo el equipo a toda la gente estuvo bastante pendiente de nosotros pudimos hacer un very good blog que espero que disfrutéis así que nada dejamos un like que no se te olvide de que estamos camino a 100k suscriptores y poco más vale gente llegar y topar me van a dar un premio con esto a ver que es lo que me dan que me da vergüenza hacer eso subete yo ya tengo esto es lo que hay que conseguir yo lo he conseguido la primera con los dardos coño donde esta? hala venga lo he perdido en serio? venga tching tching y camiseta favorita por ti todo a ver yo quiero que quiere A ver Qué guay Muy bien ¡Vamos! El segundo día, no me lo puedo creer ¡Vámonos! ¡Venga, estamos listos! ¡Vale, up! ¿Cuál es tu canción favorita de Vini Tricks? Vini Tricks Mira, me está repasando antes La misma que la mía, buen gusto Buen gusto, la tuya, ¿verdad? No me hagan así, tricho y todo Vosotras queréis salir Venga, vuestro tema favorito de Vini Tricks Hermano, solo buen gusto No me fallas No me fallas Bueno, pues ya está Muy buen gusto a todos A ver, que tienen el bolso de Vini Tricks No te lo... ¡Ahhh! ¡Uuuuh! ¡Ahhh! 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 Estaba ganando otro premio porque soy buenísima los premios ¡Ya está! Esta joven escuela me estaba haciendo un vídeo y le he dado el premio a ella y me dice I love you videos y digo, muchas gracias y te soy la madre de Veli de Vini Tricks ¡Ay, qué fuerte! Esa joven escuela me está Y me encanta mi hija también al momento más cute de la noche Es que son iguales ¡Son iguales! Y este es el padre Y este es el padre ¿Y si? ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ya está que esto! ¡Ah, qué señor! ¡Qué señor! ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¡No, esta me refiero a mí! Sí No, cuenta a mí No, 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 no. 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 No, 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 no.